En el abismo de la decepción, me senté a beber. Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en este bello programa Compartiendo la Visión, edición especial. Desde Argentina se encuentra con nosotros Mario Yann. ¿Cómo está la gente de Compartiendo la Visión? Aquí les habla Mario Yann, desde Argentina, Buenos Aires. Voy a estar en el programa con Elaine este jueves que viene a las 8pm Compartiendo mi música, mis videos y conceptos acerca de la vida Y hablando también de muchas cosas de mi vida también, de la música, de lo que vivimos como músicos, como artista. Así que bueno, los espero. Este jueves, 8pm, nos vemos. ¡Gracias!